¡La China! ¡Esa sí es reggaetón! ¡Azael López DJ! ¡Azael! ¡Ella sí es reggaetón! ¡Azael López DJ! Es que ¿sabes qué? ¿Qué? Que como está Laisha... Ándale, baila, baila, baila. Que como está Laisha ahí, yo siento que Laisha le dijo a nuestro DJ Yaza... ¡Me está picando! Que no le pusiera a la chile. Que me la quitara. ¿Pero quién es la mera mera del reggaetón? ¡Claro que yo! La corona. ¡Echa! ¡Abajo, China! ¡Abajo! ¡Échale! ¡Split! ¡A! 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 ¡Oye, China! ¿Te salen las maromas? ¡Claro! ¡Una maromilla! ¡A ella le encanta echar maromas! ¿Tú también te salen? ¡No, a mí no! ¡Ahorita lo intentamos! ¡Ahí va! ¡Maroma, maroma! ¡Échale! ¡Ahí va! ¡De lado para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Pas perrita! ¡No se calle esto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡No, la otra está adentro! ¡Ya! ¡Una, dos! ¡La China! ¡Para que aprenda! ¡Y entaconada! ¡Y entaconada! ¡Intenta! ¡Ahora para adelante! ¡Ahora para adelante! ¡A ver, China! ¡Oigan! ¡Un aplauso, por favor! Oye, ¿quién está casado de ustedes tres? Todos, ¿no? Pues es que yo les di como muy... Muy... La mirada muy distraída. ¿Tú no estás casado? No, yo no, pero ella sí. ¡Está junta, está junta! ¡Sí, tú! No, la maroma, yo qué esperanza. No, no, no. Liz, ¿sí saben? No me sale. ¡Ay, sí! ¡Felicente, Felicente! ¡Felicente! 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 Los dos. ¡Traní! ¡Traigo tacón! ¡Una! ¡Qué miedo! Dos... ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.